Hola amigos, el otro día estaba navegando en el sitio habitual donde compro lentes y vi el lente que está en la imagen, barato, 200 euros, es un Nikkor 35mm 1.4, es un lente que me encanta, ya tengo uno, lo compré inmediatamente, lo pagué inmediatamente, me van a decir, bueno, si ya tenías un 35mm, 1.4, ¿por qué compras otro? Y bueno, lo compré, y unos 10 minutos después, 15 seguramente, me dio el remordimiento este de las compras compulsivas, y dije, coño, ¿qué hice? 200 euros, está realmente barato, seguramente tiene algún problema. Volví a la página web, abrí el anuncio, bueno, muy tarde ya lo había comprado, de todas formas, comencé a mirar las fotos en detalle, y efectivamente vi que aquí, en la parte de abajo, está un poco torcido, y bueno, me van a decir, sos un idiota, se ve, es obvio que está torcido, pero dije, bueno, ya lo compré, de todas formas, voy a encontrar una solución. Y hoy me llegó el famoso lente, y aquí lo tienen, y me van a decir, no me jodas, está perfecto, ¿cuál es tu rollo torcido? Y lo que pasó fue que estaba tan entusiasmado que ya lo arreglé, aquí se ve que está un pelín torcido, y en este video les voy a explicar cómo lo hice, y cómo hacer, pienso yo, este es el método más óptimo para enderezar los anillos de filtro torcidos, y otras partes del lente también. Y para comenzar, les voy a mostrar esta herramienta, y se las muestro para decirles que no, esto no lo utilice para reparar el lente. En realidad, esto, ¿cómo decirlo sin utilizar malas palabras? Es una porquería, no sirve para nada, sí, es bastante útil, si quieren darle a su lente una forma oval, o de papa, funciona fantásticamente, funciona excelente, si quieren cagarse los hilos aquí del tornillo, también funciona perfectamente para hacer todo eso, pero para reparar un lente y ponerlo redondo, no, no funciona para nada. Ok, así que esto, lo mandamos lejos, ¿por qué tienes uno? Porque fui en un momento un idiota, y creí que funcionaba, y después de haber jodido unos dos o tres lentes, y haberme cagado unos dos o tres filetajes, me di cuenta que no servía. Ok, así que, pensando cómo podría hacer esto de la mejor forma posible, tuve una idea, me fui al club de los trenes, porque estoy en un club donde reconstruimos, bueno, reconstruimos trenes antiguos, y fui al torno y me torné esta pieza, que está en bronce, y aquí el lente tiene 54 milímetros al exterior, esto lo hice con 54.3 o 54.4, intencionalmente para poder poner alrededor un poco de cinta, para no arruinar la pintura del lente. Ok, entonces, la idea es poner esto alrededor del lente, y darle de nuevo la forma, utilizando un palito de madera y un martillo, no, no se asusten, lo vamos a hacer aquí con el vidrio, les voy a mostrar inmediatamente cómo proceder, pero antes de eso, sí, sí, porque este vídeo ya lo hice y lo publicé en inglés, en inglés, y alguien me escribió y me dijo, muy bonita tu pieza y todo, pero si no tengo un torno y no sé cómo utilizar un torno, ¿qué coño hagas? y inicialmente no quería tornar la pieza, sino que quería hacerla en madera, y fui a ver qué tenía, y tengo este rollo, que son para taladro, no sé cómo se llaman en español realmente, son, es una cagada para otro, bueno, pero yo creo que ya ven cómo es esta cosa, y este que tengo lo compré alguna vez para arreglar algo en la casa, y esto debe valer unos 20 y 50 euros, que es exactamente lo que vale este aparatejo, que no sirve para nada, esto, por otro lado, va a ser bastante útil para hacer cualquier tipo de agujeros grandes y redondos, pero como les dije, este no lo tenía muy, este lo tenía muy grande, igual, para que vean la idea, aquí cogí una placa de madera, e hice dos agujeros de diferente tamaño, perfectamente redondos, así que esto también les va a servir, y como les dije, esto les va a ser muy útil, y durante muchos años para hacer un montón de cosas, ok, sigo con, mi equivalente de pieza, en bronce, el punto es que tiene que ser suficientemente, espesa para que no se deforme, y no se vuelva, en forma de óvalo, y ahora les muestro, como hice, entonces aquí, este lente, lo desatornillan, no tiene que ser específicamente, en este lente, en el canal, hay muchísimos videos, para, como desarmar, un montón de lentes, así que van a ver, como pueden, encontrar, lo que aplica para el lente, de ustedes, ok, entonces, le saqué la pieza, que estaba inicialmente torcida, puse cinta alrededor, después, la puse, en el anillo de bronce, que como ven, está, bien redondo, luego me fui, no sé cómo se llama, este rollo, en español, este aparato, donde, donde aprietan, así, para tener la pieza, y, imaginemos, que, estamos en el taller, la pieza la tenemos por aquí, y, con el palito de madera, vamos a venir, donde está, torcido, bueno, en realidad, lo hice por este lado, pues veo las marcas, del filetado, del tornillo, vemos por aquí, tac, 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 comenzamos a, a pegarle, de pronto necesitan, un martillo más grande, para enderezar, y, ya para terminar, y aquí, lo ven, las, marcas, del tornillo, vienen aquí, a apoyarse, lo que les va a dar, un contacto, muy, 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 muy pequeño, porque esta pieza es redonda, y está, redondo sobre redondo, da un contacto, puntual, y, con la parte, más, pequeña del martillo, vengo aquí, a darle, hasta que la pieza, se, pone, redonda, como lo ven aquí, es, bastante, 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 simple, como les, visto, como les, les acabo de explicar, con la pieza de madera, es un poco más difícil, de hacer, el diámetro, para la pieza, que quieren reparar, y, obviamente, si, se fabrican, una herramienta, como esta, la van a poder, aprovechar, para, otro tipo de lentes, porque por ejemplo, los Nikon, con diámetro 52, ya lo ensayé, con varios, el diámetro exterior, es 54, tengo este 24 milímetros, que está esperando, para, reparación, y aquí, como ven, entro sin problema, con un poco de juego, para poner la cinta, en caso de que lo quiera enderezar, ya ven, y, si alguna vez, necesito, otros tamaños, puedo fabricar, otras, placas de estas, o, como les mostré antes, con madera, ok, y, aquí, la prueba final, es que podemos, atornillar, un filtro, toca forzarle, un poco, obviamente, pero, sin forzar mucho, logro atornillar, el filtro, ok, vamos a, reinstalar, la pieza esta, aquí, que los conocedores, me van a decir, lo tienes que atornillar, y, efectivamente, lo tengo que atornillar, pero, la verdad, le perdí, el tornillo, así que, solo lo aprieto, y, aquí, ponemos esta pieza, para terminar, y, aquí, tienen, el resultado final, y, lo que compré, y lo que recibí, inicialmente, y, espero, que el video, les haya gustado, espero, que este consejo, les sea útil, y, escriban, comenten, y, suscríbanse al canal, que, tenemos mucho contenido, de reparación de lentes, nos vemos, en una próxima ocasión, y, esto es todo.